Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tiene los detalles del ocurrido durante la madrugada en esta autopista México-Toluca. Adelante Mauricio, con tu reporte, buenos días. Gracias Idali, Horacio, muy buenos días. Pues efectivamente nos encontramos en la autopista México-Toluca, donde pues poco a poco y muy, pero muy lentamente, pues avanzan los cientos de vehículos y tráiler que quedaron varados por más de 10 horas, esto debido al cierre total de la circulación de la autopista y la carretera federal México-Toluca. Esto por la fuerte lluvia acompañada de granizo que cayó la tarde del pasado miércoles, paralizando estas importantes vías. Al filo de las 3 de la mañana, fueron abiertos dos carriles de la circulación de la autopista, originando que la circulación, aunque lenta, empezara a avanzar. El coordinador general de la Policía Federal, el maestro Enrique Galindo, pues supervisó los trabajos de limpieza llevados a cabo por personal de protección civil, bomberos, y personal de caminos y puentes, que elaboraron a marchas forzadas para retirar las toneladas de granizo que dejó severos afectamientos, esto también a la altura de la Marquesa, donde el granizo alcanzó una altura hasta 20 centímetros de alto. La Policía Federal lleva a cabo la reducción de velocidad de los automovilistas para evitar un accidente debido a que la cinta de rodamiento todavía se encuentra mojada y en algunos puntos congelada. Cabe mencionar que esta es la situación que se vive en estos momentos en la autopista México-Toluca, circulación que a veces se detiene, esto para pasar la caseta de cobro. Y Dali, Horacio, este es el reporte que les tengo desde la autopista México-Toluca. Mauricio, en este caso, ¿cuánto tiempo aproximadamente le está llevando a la gente transitar este trayecto que regularmente podría llevar de una hora a hora y media para que la gente que aún se encuentra en Toluca pueda tomar sus precauciones? Y Dali, fíjate que nosotros nos encontramos a la altura del Centro Comercial Santa Fe. De aquí hasta la caseta de cobro son alrededor de entre 9 y 10 kilómetros. La gente está haciendo alrededor de unos 40, hasta una hora de este punto, hasta la caseta de cobro. Esto porque la circulación se detiene debido a que en algún punto de la carretera, esto a la altura de la Marquesa, hay solamente un carril abierto a la circulación. Posteriormente, pues dejan pasar solamente 10 vehículos de un lado. Posteriormente, los que vienen de la ciudad de Toluca, otros 10 vuelven a cerrar un poco para volver a hacer las maniobras para seguir retirando el granizo. Mauricio, de ser posible, en algún momento, si pudieras acercarte a algunas de las personas que le ha tocado vivir este viacrucis y que pueda compartir con nosotros, sin duda alguna, pues lo que ha representado para ellos esta situación, ver cuánto tiempo llevan. Te iba a preguntar de las condiciones climatológicas, también para la gente que va saliendo, tienen que salir muy, muy abrigados, ¿se sigue sintiendo las bajas temperaturas? A ver, Mauricio, ok, bueno, estamos justamente dando reporte desde esta carretera México-Toluca, donde usted sabe el día de ayer, como se lo informamos, cayó esta lluvia y granizada que ahorita ha ocasionado este caos. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.